Me parece lícito hacer esta aclaración. Hay gente que no le gusta el hip hop, hay gente que no le gusta el rap, lo cual está muy bien. Si hay gente a la cual no le gustan los Beatles o no le gusta la milanesa con puré, me parece que es normal que no se acerque en este caso al rap. A veces es generacional, yo entiendo que hay muchos amigos y amigas cercanos a mi edad, digo arriba de 40, que se han criado en una cultura de rock, una cultura rock claramente, que por ahí les cuesta mucho y a veces ven con ojos medios temerosos toda esta llegada de una música que se está instalando en Argentina ya hace un tiempo, que tiene una fuerza increíble, que hoy por hoy tiene una representación joven mucho más clara en el trap, pero que en realidad es parte del vientre materno del hip hop. El hip hop como cultura, a eso me refiero. Lo que pasa es que después hay una diferenciación entre lo que puede ser hip hop música, pero en realidad el hip hop es una cultura que, como bien sabía decir Mufasa en algún momento, tenía esos cuatro elementos que uno de ellos justamente tenía que ver con el rap, que es como el vehículo comunicacional oral, en este caso, de lo que puede ser un estilo musical como el hip hop. Sabiendo que hay gente que por ahí no le gusta, que no lo conoce tanto, que le tiene reticencia, que no le gusta que se lo impongan, me gustaría hablar un poquitito de este señor de Tupac Shakur para recomendarles una película que pude conseguir, insisto, después de más de 20 años de tenerla con subtítulos y preparadita para quien la quiera, pero para que se acerquen un poco más a la vida de este tipo que murió muy jovencito, a los 25 años, que insisto, era una figura bastante contradictoria, pero no le teman ni al rap, ni al hip hop, ni al trap aquellos que no comulgan. Por lo menos sepan de quién se trata. Seguramente, si escuchan rock o escuchan bandas de guitarras o no están ni cerca de este estilo, habrán escuchado nombrar a Tupac Shakur, me parece que es inevitable. Y me gustaría primero comenzar a contar la historia de él. Yo decía hace un rato que Tupac es alguien que viene de un seno familiar muy picante. ¿Por qué? Porque los padres de Tupac eran panteras negras. ¿Sí? Anfetti, que era su mamá, cuando lo tiene en la panza en el año 1970, a Tupac estaba enfrentando un juicio por disturbios como Pantera Negra de más de 150 cargos. Es decir, la mamá de Tupac estaba en un banquillo en los Estados Unidos siendo acusada de sedición con Tupac en la panza. El tipo ya nace en ese seno, su papá lo mismo, era gente activista, eran, en este caso, combatientes sociales, a través de la paz, no a través de la violencia, pero intentando, como Panteras Negras, que la Pantera Negra nace desde ese lugar, intentar tener una reivindicación para los afroamericanos, luchar contra la desigualdad, la segregación, lo que ya se sabe que es moneda corriente en los Estados Unidos. Entonces, este señor, nacido en junio del año 1971, ya venía de un ambiente familiar donde había combate. Cuando digo combate es luchar por las causas que uno creía que en este caso eran nocivas. La desigualdad, la desintegración social, si vas al piso de la decadencia urbana, el tratar de tener el mismo acceso a la salud, al trabajo, lo que, a ver, a priori uno diría, todos merecemos y a todos nos corresponde. Bueno, el mundo no es así, el mundo es mucho más injusto, y a finales de los 70, cuando nace Tupac, hay que entender que sus padres estaban intentando darle un mejor futuro. Él nace en junio de 1971 con el nombre de Lesain Crook Parish, ¿sí? O Lesain Crook Parish Crooks. Él no nace como Tupac Shakur, y no es un nombre artístico. Al año de nacer, su mamá, Amfetti Shakur, lo rebautiza con otro nombre. En este caso, lo bautiza como Tupac. ¿Por qué? Porque decía que su hijo no debería ser un referente barrial. No quería que sea un referente de neighborhood, del vecindario. Quería que sea un referente universal. Y toma, en este caso, la figura de un inca, ¿sí? De casi el último de los incas, que fue Tupac Amaru, que es ejecutado en la plaza de Cusco, en Perú. Hay que irse a la segunda mitad del año 1700, cuando él estaba intentando que los españoles dejaran Perú. Tupac Amaru, a ver, pasó la historia más allá de su muerte trágica y espantosa, como un tipo que se plantó frente a los españoles. Y la mamá de Tupac toma el nombre desde este incaico. Es decir, decide que su hijo sea universal, y que tenga ese peso de lucha y de combate social contra la desigualdad encima. Tupac ya nace con eso, se desarrolla él muy jovencito. Él nace en Nueva York. Esto es lo también bastante particular, porque él va a ser uno de los dos personajes que enfrenta la costa este, Nueva York, con la costa oeste de Los Ángeles. Pero se va de Manhattan. Él se va a una temprana edad y se mueve directamente. Primero a San Francisco y después se va a quedar en Los Ángeles. En Los Ángeles comienza a palpar lo que era el ritmo de la calle. Lo que decía recién. En la desigualdad, veía como muchas chicas de su barrio eran menores de edad y quedaban embarazadas. Los padres las abandonaban. Bueno, hay un tema de él que se llama Brenda Scar Baby, que trata sobre eso. Una chica muy jovencita, preadolescente, que tiene un hijo en el baño de su casa, que no tiene atención médica, porque en este caso el servicio de salud blanco se lo negaba. Y ve como su papá, adicto al crack y a la heroína, la dejaba. Y Tupac contaba esas historias. Es uno de los primeros tipos dentro del mundo del hip hop que comienza a contar historias que le pasaban diariamente, pero que eran crudas. Pero marcaba esa reivindicación desde su prosa. Después va a debutar en 1991. Él se va a acercar a un tipo muy ruin, canalla, un vago, vividor, pero muy inteligente, llamado Chuck Knight. Chuck Knight es un señor que arma un sello discográfico llamado Death Row. Death Row quiere decir, nada, el pasillo de la muerte, cuando uno está esperando por su condena a muerte y ser ejecutado, para que tengan una idea de dónde provenía Chuck Knight. Cuando se da cuenta que había un potencial en Tupac, decide comenzar a estar con él. Y Tupac se transforma, no en el primer disco, Tupac Alapsed Now, sino ya para el segundo disco, para el año 93, 94, en una figura muy prominente del hip hop. Él había hecho una amistad muy grande con Biggie Small, con Notorious B.I.G. Notorious, sí, un personaje del rap de la costa este, afincado en Nueva York. Lo que pasa es que como Tupac se fue de la costa este y se quedó en Los Ángeles, esa amistad a través del tiempo comenzó a deteriorarse. Pero en un principio eran no adversarios, sino que eran muy buenos amigos. Hasta que Tupac tiene un suceso que lo manda a prisión en el mejor momento de su carrera, allá por 1995. Por eso digo que fue un personaje muy contradictorio en sí mismo, porque por un lado reivindicaba causas sociales, era activista, era un emergente activista, y por otro lado tenía a veces la conducta de aquel que había sido criado en la calle. Por ejemplo, tiene un suceso con una chica, con sexo consensuado en una noche, al día siguiente la chica regresa, pero ya la diferencia es que no estaba solamente Tupac, había más gente en esa habitación. Esta denuncia por abuso hace que él termine preso ocho meses. Y cuando Tupac está en la cárcel, consigue el éxito más grande de su carrera. Él preso, multimillonario, famoso y número uno en todo Estados Unidos. En realidad, una especie de escudo mediático lo protege un poco. Piensen que era el año 1995, no estaba todo tan desarrollado como el día de hoy, ni siquiera ese movimiento feminista dentro de los Estados Unidos, y el tipo queda en libertad. Cuando queda en libertad, él ya había trabajado en alguna película, de hecho había trabajado con Janet Jackson, la hermana de Michael, y solicitado por un director que iba a ser su ópera prima como realizador, llamado Bondi Curtis Hall. Y él le propone la siguiente historia. Le gustaría hacer una película donde participaran Tupac, Tim Roth, Tandy Newton, Lucy Liu, y que la historia versara en tres adictos a la heroína que tienen una banda, en este caso una banda que toca en un bar muy chiquitito, que es lo que estamos viendo ahí. Todo esto está centrado en la ciudad de Detroit, una de las ciudades más rotas de los Estados Unidos, y que la película versara en una comedia negra, como decía antes, donde los tres intentan zafar de la heroína, se dan cuenta que ya no pueden continuar con la vida que tienen, y que necesitan un detox urgente, limpiarse en el camino, se quedan de forma accidental con el botín de unos narcotraficantes súper pesados. A ver, un mundo que para Tupac no era ajeno, el mundo de los gángsters, de las pistolas, de la calle, de hecho él ya había sido herido con un disparo. No era la primera vez que el tipo se enfrentaba a una bala y tampoco tenía miedo, pero como era alguien tan carismático y era alguien que para la cámara era muy natural, Bondi, Curtis Hall, que es el director, le dice, para mí tengo el elenco ideal. Le manda el guión a Tim Roth, Tim Roth lo lee en Inglaterra, le encanta el guión, le encanta la chance de participar en una película con Tupac, que viaja a Estados Unidos y se pone a las órdenes de Curtis Hall para hacer su primera película que se llamó Gridlock. Gridlock es este policial negro, es una comedia muy pero muy divertida que versa básicamente en tres adictos que son Tandy Newton, Tim Roth y Tupac Shakur intentando rehabilitarse porque ya no pueden más porque ella, Tandy Newton, tiene una sobredosis y eso les hace un clic en la cabeza y dicen, tenemos que cambiar, nuestra vida así no puede seguir. Esta película se filmó durante el año 1996, la película va a estar estrenándose en enero de 1997, Tupac va a morir en septiembre de 1996, ¿cómo muere Tupac? En lo que se llama el drive-by, el drive-by es algo así como un carro, dirían los centroamericanos, que se para al lado tuyo en un semáforo, te da tres corchazos y se va. Ellos venían con Chuck Knight de ver una pelea de Mike Tyson en Las Vegas, él ya había tenido algún tipo de problemas exponiéndose, el conflicto entre las dos costas estaba en su momento más caliente, es decir, había amenazas desde el lado de Biggie Smalls en Nueva York y amenazas que se respondían en Los Ángeles con Tupac, es decir, las dos costas enfrentadas con dos estilos de rap muy distintos. En el caso de Biggie Smalls era algo mucho más suave, mucho más smooth, él era mucho más delicado, por lo menos para su fraseo y su flow, y en el caso de Tupac era un poco más agresivo, un poco más cercano al gangsta, sin ser gangsta rap, que era el género que en ese momento estaba muy en boga con bandas como Nigga Without It You. Tupac entra justamente en esa paleta, pero para mí el tipo haciendo algo muy distinto. 1996, septiembre, el auto se para en un semáforo, para un auto al lado, los balean, le dan un tiro a Chuck Knight y cuatro balazos a Tupac. Inmediatamente es hospitalizado y muere a los seis días con 25 años. Obviamente la sospecha de quién fue el shooter, el tirador, ¿en quién recae? En Biggie Smalls. ¿Por qué? Porque era su principal adversario musical. Obviamente Biggie Smalls y su crew niegan todo esto y lo más loco del caso es que muy poco tiempo después el que es asesinado en un drive-by también es Biggie Smalls. Y ahí te da a pensar que los dos tipos más talentosos, más carismáticos y los que la verdad merecían toda la fama que tenían son los que terminan muertos. El resto eran unos chupasangres, eran una corte de seguidores, de aduladores que lo que hacían era chupar del dinero que estas dos estrellas generaban. Entonces ahí te pones a pensar y decís los dos más valiosos, los talentosos, los creativos son los que terminan muertos. El resto, no. Lo que pasa es que para el resto se les cortó el chorro. Y la muerte de Tupac fue un llamado de atención cuando se sospechaba que podía haber sido Biggie Smalls. Biggie Smalls al poco tiempo está muerto igual que él. A día de hoy, a día de hoy, nunca se encontró a ninguno de los dos tiradores, ni al que mata a Biggie ni al que mata a Tupac. ¿Y dónde muere Biggie? En la otra costa. Había una fiesta, una recepción de la industria discográfica en Los Ángeles y la gente de Biggie Smalls le dijo, ¿viste lo que le pasó a Tupac? No vayas. Y encima es Los Ángeles, te la tienen jurada, no es tu territorio. Biggie dijo, voy a ir, no pasa nada. Corrió el riesgo y termina siendo asesinado. Antes, ¿sí? Antes de que esto explote dejaron unos discos hermosos, muy poquitos en el medio. En el caso de Biggie son dos nada más y Tupac quizás alguno más, más todo lo que vino post-morte. Pero yo quería ser centro, contando un poco la historia de él en esta película a la cual vamos a compartir ahora el tráiler. La película se llamó Gridlock. Gridlock quiere decir algo así como atascado y cuenta en este caso justamente como ellos están atascados en la heroína, se quieren limpiar, se quieren rehabilitar, pero se encuentran con un montón de trabas burocráticas que hacen que la comedia, por lo menos para mí, sea divertidísima. Hay humor negro, hay mucho humor ácido, las actuaciones todas están muy bien, pero lo importante es que esto se centra en un triángulo de fuerza que es la banda que ellos tenían. En la película, en Gridlock, los que se quieren rehabilitar tienen un grupo. Tupac toca el bajo, en el caso de Tandy Newton es la que canta, pero canta como una especie de spoken, es casi todo hablado, como una poetisa del jazz, y Tim Roth toca el piano. Lo más interesante es que los tres tocan en la película, no hacen de músicos. Bueno, en el caso de Tupac era un músico hecho y derecho, pero para la banda que tenían, llamada Eight Mile Road, porque está filmada en Detroit, Tupac era solamente quien se ocupaba del rapeo y del bajo. La película, la verdad, es una comedia maravillosa. Se van a reír mucho más allá de la música, que es buenísima, que está Tim Roth, que es un actor de putísima madre, que está Lucy Liu, Tandy Newton. Verlo a Tupac frente a la pantalla, él ya tenía la experiencia, pero es un tipo muy natural. Toda la película es, pero muy, muy disfrutable, y es la última que él filmó. Si alguien no la tiene, si alguien la quiere ver, si le interesa más allá de la vida de este señor, puede escribirme arroba danicharlatán directamente ahí al Instagram, me dicen, Dani, me pasás gridlock o me pasás la película de Tupac, yo se la paso como vengo haciendo a cada uno de forma individual con los subtítulos en español, porque no está, no se consigue y no se encuentra. Para mí es un placer hacerlo, no es una molestia, no me jode para nada, porque intento compartir lo que entiendo que les puede llegar a gustar. Vamos a ver el tráiler, esto fue Gridlock, la película se estrenó en enero de 1997, la ópera prima de Bonnie Curtis Hall, fíjense. Y tocan en un bar súper oscuro, chiquito, rancio, el clima que generan. El papel de Stretch lo hace Tim Roth, ella es Cookie, y él se llama Spoon, Tupac. Ella tiene una sobredosis y a ellos dicen basta con esta vida. Hay que rehabilitarse. No tienen obra social, no tienen cobertura médica, no tienen nada. Y los echan de todos lados. Es una comedia, ¿eh? Ellos se quedan con plata y drogas de traficantes. O sea, los persiguen los traficantes, se quieren rehabilitar y les cierran todas las puertas. Es una gran comedia, ¿eh? Créanme. Ahí le preguntan la dirección a unos policías para que no los agarren los traficantes que los van a cruzar por la calle ahora. La película se estrenó en 1997. Es maravillosa, la verdad. Si no la vieron y alguien la quiere ver y la actuación de los tres tocando, porque tocan en vivo encima. Y la banda de sonido, ¿saben de quién es la banda de sonido? Más allá de los temas de Tupac, de Stuart Copeland, baterista de Police. Cierra por todos lados. La quería compartir con ustedes porque la verdad no la volví a ver. Yo la enganché en CineCanal en el año 97, hace más de 23 años y en el medio entré a YouTube muchas veces intentando conseguirla y nunca la pude conseguir. La verdad que nunca la pude conseguir. No es una visión a la vida de él. La vida de él se las he contado yo más o menos. Digo, si quieren interiorizarse un poco más, es un tipo contradictorio pero para mí fascinante y es uno de los artistas de rap reales, más importantes de toda la historia. Todo lo que ven ahora de rapeo, de trapeo, bueno, en gran parte se lo deben todos a Tupac y a Biggie Smalls. Los dos más importantes, los dos más creativos y los únicos dos de toda esa caterva de larvas que terminaron muertos. Para cerrar esta bonita página sobre el hip hop de las dos costas del año 1990, les voy a compartir una canción que está en el soundtrack de gridlock en la banda de sonido donde la van a tener a Tandy Newton haciendo esta especie de recitado, Tim Roth tocando el teclado, el actor Tim Roth que es un tipo además de un estudio musical muy pero muy interesante, muy piola, que no se queda nunca en el rol de actor, siempre va por un poco más y aparte es un gran actor y por otro lado tenés a Tupac en el rapeo y en el bajo. La banda que arman que tiene que ver obviamente con Detroit se llama 8 Mile Road. Si quieren la película arroba Danny Charlatan en Instagram me la piden y yo se las paso sin ningún problema. Disfruten esto, se llama Life is a Traffic Jam, una canción de otro planeta.